Seguimos informando, mañana la proforma presupuestaria para dos mil veinte se debatirá en el pleno de la Asamblea Nacional. Si bien el documento reconoce un déficit fiscal de más de tres mil millones de dólares para el próximo año, también preocupa que se hayan incluido ingresos por concesiones de varios activos del Estado cuyos balances ni siquiera han sido auditados. Juan Carlos Seis Puroa con este análisis. Luego de dos semanas de análisis dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, este miércoles la proforma presupuestaria pasará al pleno de la Asamblea Nacional para un único debate. Mauricio Pozo, analista económico, señala que uno de los temas que preocupa es que aún se mantiene un déficit que es mayor a los tres mil trescientos millones de dólares. El déficit ajustando cifras de ingresos y gastos, esto se lo ha hecho en el Observatorio Fiscal, es cercano a los cinco mil millones. Ese déficit es muy similar al del año que está por terminar, el dos mil diecinueve, también cercano a los cinco mil millones. Eso, obviamente, está atado a una serie de eventos que no sabemos qué va a pasar. En el presupuesto de dos mil diecinueve, incluyeron para ingresos unos mil millones de dólares por concesiones de bienes del Estado, principalmente los sectores estratégicos. Sin embargo, el año ya se acaba y no se ha concretado nada hasta el momento. Es decir, que el Estado no ha recibido esos recursos. Pese a ello, en la proforma para dos mil veinte, se volvió a incluir dentro de los ingresos la venta de activos del Estado, que dejarían a las arcas fiscales dos mil novecientos millones. Ramiro Crespo, analista financiero, cree que no es prudente incluir este rubro, porque ni siquiera hay balances auditados ni actualizados de empresas públicas como CNT. No tiene balances. Parece que el último medio semi-auditado fue en el dos mil catorce. Debemos exigir que las empresas públicas estén con los balances auditados al día y con la información financiera al día. Y cree que mientras el riesgo país siga alto, la concesión de activos del Estado será un mal negocio. Tenemos que esperar un rato, porque posiblemente estamos monetizando a precios muy bajos. La sesión fue convocada para las tres de la tarde de este miércoles.